Y aquí está Aldo Sibi, aquí está el tiburón, y con todos ustedes, San Martín de San Juan, aquí aparece el santo Cuyano. Bienvenidos a la Copa Argentina. Aquí está Guerra, la va cruzando Guerra, juega con Panaro, atrás libre Morelo, se viene Panaro, va Panaro, lo encara Ayano, la deja para Morelo. La pelota cerca del caño derecho, un desvío, ¿quién la tocó? ¡Moyor! ¡Hay tiro de esquina para Aldo Sibi! Esta sí que fue de peligro, esta sí hay que anotarla. La Kidain de media vuelta, Coruchet, se tira, Mazuero, le queda a Coruchet, buena pelota para Pereira, si lo esperaba Guerra para afuera, se viene Pereira, tocó para Guerra y se va, Guerra se va, la pide Cervera, Guerra. Tapo Monchó, rebote, le queda Pereira otra vez con Guerra, Guerra y el centro, segundo palo, se pasó Cervera, la saca Ayano, le queda a Coruchet, enganche y le pega, va Coruchet, va por afuera, buscará el centro, Coruchet, pasó, centro, la saca Villegas, rebote. Le termina quedando Monchor, milagro en el área de San Martín. Apertura para González, González con Llano, marca Indacuechía, tira un caño, pasó Llano, que jugada armó, sigue Llano, centro, atraba, Gordillo, la deja, le queda penal, penal, señoras y señores, hay penal para San Martín. Vos sabés que primero le reclamó Pelaitay al árbitro que no le dio ley de ventaja, iba a quedar de frente al arco, pero automáticamente se dio cuenta que es penal para San Martín y la chance en el final del partido. ¿Sabés dónde te das cuenta además que es penal? En que un par de compañeros del hombre de Aldocibi se dieron vuelta, ahí abajo lo toca, Calegari, aceptando la sanción. Será para San Martín, será para Aldocibi, se mueve de palo a palo, Bruera, estamos viviendo la Copa Argentina. Treinta y dosavos de final, se termina el encuentro y esta chance para el Santo, la orden de Penel, cuarenta y nueve, veinte, allí va a ir Blanco cara a cara con Bruera, le va a pegar Blanco. ¡Gol! ¡Gol! De San Martín, a los cuarenta y nueve, cuarenta del segundo tiempo, en el final del partido, cuando se terminaba la historia, como es habitual, Blanco llegó caminando la pelota, le pegó con tranquilidad al palo derecho de Bruera que fue al otro costado. Señoras y señores, San Martín, en el final del juego en la Copa Argentina, le gana uno a cero al Aldocibi. Cuando parecía que íbamos a los penales, apareció un penal, para cambiar la historia, le pega Monchor, balón largo viene para Gordillo, pelea con Calegari, señoras y señores, Penel, aquí en Caseros, en la cancha de estudiantes, anuncia el final, San Martín de San Juan, en el cierre del partido, y a través de un penal convertido por Zonatan Blanco, elimina al Aldocibi, sigue a paso firme la Copa Argentina, jugará los dieciséisavos de final, frente a Vélez Arfiel. El festejo de titulares y suplentes, el abrazo de Monasterio con los suyos, con los integrantes del cuerpo técnico, te da las cuentas claras lo que significó para San Martín, San Juan, esta presentación y esta clasificación. Le costó, jugó mejor en el segundo tiempo, tuvo más situaciones que Aldocibi, comparativamente hablando, lo abrió y lo cerró. Blanco con esa ejecución en el último minuto, un claro penal de Calegari, tenue protesta, buena sanción de Penel, y clasificación y paso a la otra instancia, lo espera Vélez, al equipo Cuyano. Qué linda imagen, habitual de Copa Argentina.